En este vídeo vamos a aprender a insertar imágenes, datos y sonido en páginas web. Vamos a empezar explicando la diferencia entre referencia absoluta y relativa, puesto que es un concepto fundamental y cualquier fichero que referenciemos desde una página web debe referenciarse, o de manera absoluta o de manera relativa. A continuación, lo que haremos será importar a partir de un fichero de datos estructurados un montón de información y la convertiremos en una tabla automáticamente. Dreamweaver es capaz de hacer esa importación él solo. Y por último, veremos cómo incluir sonido en la página web. Bien, vámonos a Dreamweaver y lo que tenemos ahora mismo es una página web vacía, el body no tiene nada. Así que voy a empezar insertando dos imágenes. Insertar HTML imagen y voy a meter una imagen del sol. Y a continuación, insertar HTML imagen y voy a meter una imagen, esta aquí fuera, de la luna. Vale, grabo la página web y la puedo publicar. Evidentemente, si la publico, pues se verá en el Chrome una imagen del sol y de la luna. Si cualquiera de esos dos ficheros, el sol y la luna, lo cambiara de sitio, no se vería. Vamos a verlo. Si yo ahora cogiera el sol, esta imagen, y la quitaría de ahí, pues evidentemente no la encontraría y no se vería. ¿Cómo las está referenciando Dreamweaver? Pues de manera relativa. Por defecto, todas las referencias se introducen de manera relativa. Fijaos que el sol dice que está en el mismo sitio que la página web y la luna dice que está, estos dos puntos lo indican, una carpeta hacia detrás de donde está la página web. Por supuesto, si yo muevo la página web de sitio, pues no se verá nada. Si cojo la página de referencias y la meto en descargas, la meto aquí, y ahora la abro, pues no se ve, las imágenes no se encuentran. ¿Vale? Bueno, y ahora la pregunta es, bien, estos son referencias relativas, y evidentemente si mueves las imágenes o mueves la página, pues no las encuentran. Si mueves todo, sí, y eso es lo interesante. Si yo ahora cojo y muevo la carpeta esta entera, como el sol sigue estando al lado de la página web, esa referencia seguirá funcionando. ¿Vale? Bueno, vamos a convertir una de estas referencias en una referencia absoluta. ¿Pues cómo? Pues apuntando a la luna, voy a ver dónde está la luna, propiedades, la luna está aquí, copio, y la voy a apuntar a la luna de manera ahora absoluta. Espera, una me va a hacer falta, hasta ahí. ¿Vale? Luna ahora está en esta ruta. Fijaos que es una referencia absoluta, da igual dónde esté la página web, la luna está ahí. Y eso quiere decir que si yo ahora moviera la página web de sitio, si yo ahora moviera la página web de sitio, ahora la luna sí que seguirá funcionando. Cojo referencias, lo pongo en descargas, lo abro, encuentro la luna porque la está referenciando de manera absoluta, y no encuentra el sol porque el sol lo está referenciando de manera relativa y he cambiado la posición. Así que, ¿cuándo tengo que usar una referencia absoluta? Cuando el recurso al que apunto no depende de mi página web, sino que es externo y va a estar fijo en un sitio. Eso me permite cambiar mi página web de sitio, moverla incluso a otro servidor, a otro sitio, a otra carpeta, y siguen funcionando las referencias. ¿Cuándo hay que usar una referencia relativa? Cuando el recurso al que apunto depende de mi página web. Por ejemplo, son las imágenes de mi página web. En ese caso, yo puedo mover la carpeta entera y la ponga en otro ordenador, en otro servidor, donde sea, seguirá funcionando porque se estarán apuntando entre ellas. No dependerán de la máquina en la que estoy. Bueno, pues dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es importar datos. Tengo un fichero además aquí, dentro de referencias, tengo un fichero de datos, este de aquí. Fijaos que es un fichero donde hay tres campos, código, nombre y edad, separados por puntos y comas, y estoy diciendo una lista de datos. Podría ser, por ejemplo, la edad, el código y la edad de una lista de personas. ¿Vale? Uno es Raúl, sesenta, etcétera. Bien, pues vamos a ver cómo Dreamweer es capaz de importar datos automáticamente. Cuando tengáis datos, los podéis exportar con Excel a cualquier formato, por ejemplo, ese, ese está exportado con Excel. Archivo, importar datos de tablet. Vale. ¿Archivo de datos que voy a importar? Pues ese que hemos dicho que se llamaba datos. Y me dice, ¿cómo vas a separar cada uno de los elementos? Con puntos y comas. ¿Vale? ¿Quieres formatear la primera fila? Le voy a decir que sí, que la primera fila la ponga en negrita. ¿Vale? Y luego puedo decidir qué tamaño del borde tiene la tabla, el espacio entre celdas, etcétera. Lo vamos a dejar así. Aceptar. Y automáticamente, él me ha creado una tabla con los datos. Lo voy a ver en el navegador. Me dice que grabe. ¿Vale? Y aquí tengo los datos. Por supuesto, esta tabla ahora la podría formatear. ¿Vale? Y lo último que nos falta por ver es cómo introducir sonido. De nuevo, fijaos, el sonido son ficheros. Y de nuevo, cuando Dream River los inserte, tengo que decidir si lo hago de manera absoluta o relativa. Voy a suponer que estos ficheros están en el mismo sitio que la página web y, por tanto, las referencias son relativas. Para no empezar desde cero, lo voy a abrir un documento que ya tengo hecho. Bueno, pues fijaos. El sonido es... Estos de aquí son plugins de sonido. ¿Vale? Para insertarlos, basta con insertar una etiqueta de audio. ¿Vale? Insertar. Si me voy aquí... Insertar. HTML. Y el audio estaba... HTML audio. Aquí está. ¿Vale? Si yo introduzco esto, lo único que me va a meter es esto. Una etiqueta de audio sin más. No tiene nada. ¿Vale? Yo lo que voy a decir es indicaros cómo a esa etiqueta de audio ponerle las propiedades que necesitamos para que haga ciertas cosas. Por ejemplo, si añadimos control, significa que el sonido tendrá este panelito pequeño para que yo pueda controlarlo. Si no pongo control, no se verá. Se verá sonido en la página web sin eso. Autoplay quiere decir que nada más arrancar la página web, se ponga en play el sonido. Muter quiere decir que nada más arrancar la página web, esté en silencio. ¿Vale? Y source es el... ¿Dónde está el fichero de sonido que quiero reproducir? ¿Vale? Voy a poner... Fijaos que este es autoplay muted. Y autoplay... Voy a quitar aquí muted. Y le damos a ver la página web. Vamos a ver que grabe. Es importante saber varias cosas. La primera. ¿Por qué este de aquí no va? Fijaos que no me deja ni darle al play ni nada. Porque este navegador no tiene un plugin que soporte los ficheros MIDI. Así que este navegador ni siquiera sabe este sonido, cómo reproducirlo. Y por lo tanto, se ha quedado bloqueado. ¿Vale? Es decir, que el autoplay hay algunos navegadores que lo respetan y otros que no. ¿Vale? El navegador no sabía qué hacer con él porque no reconoce el formato MIDI. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros no podemos saber el navegador del usuario qué plugins tiene? O sea, que en algunos ordenadores se reproducirá y en otros no. Bien. La solución a eso es decir... Bueno, voy a poner el mismo fichero en formato MIDI y si ese no lo puede reproducir, reproduce ese, que es un MP3. Y si ese no lo puede reproducir, reproduce ese. Y si ese no lo puede reproducir, podría poner más. Entonces muestra este mensaje. Esto es un elemento de audio no soportado por tu navegador. Prueba con otro. ¿Vale? Así que es conveniente que cuando yo creo páginas con sonido, le dé varias alternativas para que vaya el navegador buscando a ver qué sonido es capaz de reproducir y al menos uno de ellos se reproduzca. Bueno. Conclusiones. En primer lugar, todos los archivos se referencian de manera absoluta o relativa. ¿Vale? Y es importante identificar en cada caso que necesitamos. Si el recurso que referencio es de la página web, la referencia debe ser relativa. Y si es externo, debe ser absoluta. Dreamweb permite la importación automática de texto estructurado, como hemos visto, exportado con Excel o escrito manualmente en un fichero de texto y lo convierte a HTML. En particular, hemos visto cómo convertirlo a tablas. Y por último, la incrustación de sonido en HTML5, o sea, en páginas web de formato HTML5, se hace con la etiqueta audio. Esta etiqueta audio tiene varias propiedades que hemos visto, autoplay, mute, etc. Y los navegadores no necesariamente hacen caso a lo que les digamos. Cada navegador tiene una política diferente. Es importante, por último, saber que como un navegador puede no saber reproducir algún tipo de archivo de sonido, como por ejemplo MIDI, hemos visto un caso, es conveniente introducir varios archivos para darle alternativas. Y si no puede reproducir el primero, darle el segundo, el tercero. Y con eso maximizamos las probabilidades de que al final uno de ellos se reproduzca. Gracias. Gracias.